con sonic sonic de hedgehog justamente lo describamos en este jefe final al menos de la historia de sonic tomo tomas antes de mis huevos toma o sea que la que la de este jefe está fácil solamente que yo soy imbécil donde estas wey 2,3,4 vamos a llevarnoslo con calma de la manera mas metodica posible el sonido difícil esta llévatela tranqui no tienes que ni preocuparte ves osea ves tranquilo ecma realmente no es una amenaza 2,3,4 osea hasta que lo diga hasta que lo diga no tengo que correr hay bueno no pasa nada 1,2,3,4 y esta es la parte que me cuesta uff ahhh joder esa es ahí donde la cago no se si hacer las historias secundarias yo creo que si creo que la necesito para ver el final verdadero que es verdadero listo perexman listo es que solamente tengo que correr en su momento justo y no adelantarme 1,2,3,4 no nunca he visto el final de ese ataque ahora la cuestión es que no se si es el jefe final osea realmente todavía hay falta enfrentar a caos ok pausa tiempo 1,2,3,4 uff 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 ¡Ajá! ¡Qué guay! Ok. Ok, la regué. Ahí está, otra vez. Ok, ahí está Ya, es el último golpe Siempre me cuesta el último golpe O sea, ahora ya es donde rompe toda esa parte Y se queda ahí Ah, no, me falta todavía un golpe Ahí está, último golpe Listo No, no está No, no, what the fuck Qué pedazo de imbécil Qué pedazo de imbécil soy Qué pedazo de imbécil soy, güey 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 No mames Que jodidamente frustrante Ya, ¿no? ¡Ajá! ¿Qué, güey? Obvio, uno, dos, tres, cuatro ¡Vámonos! Es que lo frustrante es que muero más veces por el hecho de que me tira A por el hecho de que me mata ¿Cómo te teletransportas de un lugar a otro? ¿Se supone que rápido soy yo? ¡Vámonos! 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 Aquí no se necesita correr tan rápido ¡Vámonos! ¡Vámonos! Veamos si puedas hacerlo para venir aquí, hermano ¡ sprouts! ¡Vámonos! 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 Solo es cuestión de que... ¡Aja! Que no la cague, porque si la caga una sola vez, való madre Qué frustración la última, güey Qué frustración la última Morió de una forma súper pendeja Por acelerado Ok, vamos de nuevo Ok, estamos bien concentrados Chicos, si quieren enterarse de cuándo voy a hacerlo Ya estoy empezando a avisar completamente en Instagram Así que pueden seguirme en Instagram siempre Este, ya de ahí les voy a avisar Y de hecho se van a conocer un poquito más de ira privada Porque ahí subo varias cosas da igual Tanto de con mi prometida Junto con Este, varias cositas del día cotidiano O cosas así como que random que me pasan Ahí las subo Que para ser sincero soy más de Facebook Pero Instagram no está mal No está mal Casi no suelo hacer Tengo que volver a hacer un MLG Solía hacer uno que se llamaba Axel Quick Stories Listo Listo Dos, tres Cuatro Ya cada vez que tengo que arriesgarme más con este güey Uff Ya llegamos hasta esta parte Tengo que arriesgarme más con este güey ¿Por qué crees que soy? 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 ¿Por qué crees que soy Sonic? ¡Por qué crees que soy Sonic, the f***ing Hedgehog! Vuelve a hacer lo de get a lot of this? O ya no lo hace? No, ya no lo hace, perfecto. Última. Última vez. Sí. Sí. Se murió el puto. Baby, ten cuidado. Algo está tramando. ¿Cómo que algo está tramando? Sí. Sí. I'll play with you some other time. Ok. Los nalgas acaban de venir. ¿Qué onda Jenshiro? ¿Cómo estás? Pesazo. Pues nos acabamos de acabar la historia de Sonic. Ah, tengo más agua. O sea, tengo más agua simple. Sonic Adventure. Hissau o Gucci. Voy a terminar con este si lo inocabas otro día. Simón. Pero vamos a seguir porque esta no es la única historia de Sonic que falta. Tenemos más historias todavía. Sí, Sonic. Déjame ver cómo te bañas. Tails, por última vez te dije que dejen de bañarme en paz. ¡Es incómodo! ¡A la verga! ¿Por qué no estoy volando? Tails, eres estúpido. ¡Ocupa tus colas! ¡Vamos a morir! Se va a pensar que cada vez con voz de Kido Harkunia colado decir ya basta brindar. No me importa lo que me digan. Este Aiden es mi esposa y me casaré con ella. Quiero saltarme esto. Pero creo que no puedo. Tails, eso no era el Chili Dogs. Ese era mi pene. Sí, lo sé. O sea, voy a ver el ending seis veces más, wey. Por favor, déjame saltármelo. No, es algo que no entiendo. La necesidad que tiene el equipo de SEGA de ponerle un ending a todos los finales que tiene. Sabiendo que tienes que pasarte todas las historias para poder continuar el juego. No es como de que, ay, compré el juego completo, pero... Como que jugar como... Como que jugar como los demás que me están dando completamente gratis completos juegos. No, como que no se me apetece. No, no mames. Obviamente vas a jugar todos. Entonces encontré esta paleta y se la vi a los niños. ¡Bájame, robot! ¡Bájame! O sea, lo peor es que no puedo. O sea, son diez minutos más de vida significa tres dólares. Ojalá, 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 ojalá mi canal estuviera monetizado YouTube. Sí, ahora soy, ahora soy robofílica. ¿Sabes qué me gustaría que hubiera? Un, un, un Sonic rompa. O sea, me gustaría que hubiera un Sonic rompa. Sería muy divertido. Ah, yo ni siquiera sé qué parte de la historia soy. ¡Jaja! 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 Cinco minutos... ...de ending. De créditos que no me puedo saltar Que no puedo parar Porque todavía voy a seguir con el juego La verdad es que sí La verdad es que sí Lo interesante es que ahora vamos a empezar con la historia de Tails La workshop es un modo donde puedes saltarte los créditos No, es demasiado trabajo Es demasiado trabajo Puedo ser simplemente paciente Lo que estoy criticando Es de un nivel de diseño O sea, no tanto de que igual me moleste tanto Sino que como diseño no tiene sentido Igual pudiera adelantarlo O hacer algo al respecto Pero Creado por el equipo Sonic Recetado por Sega Déjame seguir con tu puto juego O esto es donde sería bueno el Fast Forward Verga Copia original de Sega Ajá Ya sé Copyright del equipo de Sega Ya del 2003 Ya Fin Qué bonita esta imagen Para si fuera este el final ¡Si fuera el final de la puta historia! ¿Sabes que del 2003? Wow Sí, este juego es viejo Está desevidas ¿Ya? ¿Ya? Juego Y se vuelve a empezar Pues hay que seguir con las demás historias Pues vamos con la siguiente historia Que es la de Teos Ahí voy Sonic Ahí voy Sonic El Shadow de Hedgehog Si no estoy mal Salió para Playstation 2 Tiene que ser en el 2000 y algo Todo está funcionando perfectamente Reproduce los sistemas A toda velocidad Ahora van a conocer Estos malditos japoneses ¡Hola preciosa! Oh no ¿Qué pasa? ¡No! Sabía que no debía masturbar bien el avión Shadow ¡No puedo controlarlo! ¡Me vengo! 2005 Shadow de Hedgehog 25 ¡Cuidado ahí abajo! ¡Se me olvida que puedo volar! ¿Tienes que te viole? Chico ¿Qué suerte has tenido cuando te vi caer? Si no te hubiera metido ese día por el culo no te hubieras despertado ¿Qué salió mal? Tú nunca tienes accidentes como este Normalmente tardas más en venirte Estaba probando una nueva maniobra para masturbarme Todavía no funciona bien Todavía no logro hacer el paso del muerto completo Si quieres puedo escoger conmigo Este ¡Gracias, Mónica! Si consigues hacer funcionar ¡Me voy mucho más rápido! ¡Es una niña de compromiso! ¿Cómo? Tal vez harte encontrado en la siente de esmeraldas del caos Viene un poder místico ilimitado Ahora quiero utilizar este poder para casarme contigo ¡Ven a mi taller de Mystic Ruins! ¡Enseñaré lo que estoy trabajando! ¡Y podremos trabajar en ti! ¡A esta acción y cojamos en el tren! ¡Llegaremos en un minuto! Ok ¡Ay! ¡Qué cool! ¿Y qué forma tan grande de buggear? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¿Me estás diciendo que... Hay amor, le tienes y lo traes de la forma Miras, mirándose en Sonic y Tails Es Eggman Yo soy el Doctor Robotnik No soy el cabeza de huevo, el científico más grande y genial del mundo Claro Doctor Huevo Ya vale, me estoy diseñando un plan maestro Llegado la hora de ponerlo en marcha No significa que no se creen problemas No se ocurra interferir en mi plan Dadle la esmeralda del caos, o si no ¿O si no qué? Si no, se la tendré que arrematar por la fuerza Ok Pe, 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 como lo hago cuando tiro todo es real Pe, perdóname que esto ya se ve que yo tengo toda la rima Porque soy el rey, yo soy el tieste King Kong La que tiene el beat, voy O sea Ah, ok En forma sana Ok Ok Si, la primera vez que tomamos el metro en la ciudad de Monterrey Ya un golpe más, ¿no? No sé, es que realmente se lo tengo que hacer eso Listo Si, lo he logrado Ok Me encanta cuando huela, es muy divertido Delce es mi personaje favorito de... Me gusta, me estoy dando cuenta que soy muy fan de las secundarias Que fácil ha sido Te cogí Si, querido No Me ha quitado La vigilidad Eso ya lo había perdido hace mucho Eje A Kaos le vendría bien un aperitivo Que eres Kaos Por favor Pueden asesinarme La han violado Le ha deshombre Es el monstruo que vimos el otro día Por favor Solo quiero regresar con mi mamá Solamente tengo ocho años Ese A mi brazo Mi brazo Ha mutado Soy un monstruo Como llegaré a ver a mi familia Por favor Quiero regresar Ayúdenme El poder del caos Me voy a traer por él Ay es que le doy una esmeral de caos Oye están las siete esmeralas para ser invencible Por favor Estas son completamente radiactivas Destruyen nuestro cuerpo Eso ya es de Robotic Land Preparado Kaos Solamente si dejas que vea a mi mamá Ok Pero no se anime Adiós y buen día No podemos permitir que siga creciendo Se puede poner feo En esa zona Se puede tener a caos Es posible tener Deja con las esmeraldas Perdón Pues es que seamos son Tras esmeraldas antes que Ekman Ok Ok Se supone Es un bebé kitsune Los kitsune En la cultura japonesa Tienen Nueve colas Como es un bebé todavía Técnicamente Nada más tiene dos A medida que va creciendo Le van saliendo más colas ¿Qué pasa haciendo por acá? Acá esta persona Come hígado encebollado por gusto ¿Quién chingados Come hígado encebollado por gusto? Bueno la verdad no lo he probado No, yo no como hígado encebollado No me gusta el hígado encebollado Que era un kitsune Yo pensé que era un sorra especial Algo así No, que yo siempre soy un kitsune ¿Habrán programado colisiones acá Para evitar que te haya este meta? Me gusta que la cámara tiene colisión con los objetos Vuela, vuela O sea, realmente puedo recorrer muchísimos estratos Solamente porque se pareciera que va a ser la suicidación ¿Verdad? Las cuevas oclaran fuertes vientos Y... ¿La ESA dónde está? O sea, básicamente tengo que volver a pasar el juego Pero desde la perspectiva de Tails, ¿no? No sé por aquí ¿Qué más? ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, o sea, o sea ¿Qué más? ¿Qué más? Que más? ¿Esas por aquí Ha Ha ¿Verdad? Yo Yo ¿Qué más? ¿Pero qué es aquí? No Ok Entonces ahora tengo que ir ¡Vuela Tails! Ay, me gusta como vuela Aquí está La llave de grabado significa algo Sí, la cuestión es dónde Ah, aquí Vámonos Eh, pero O sea, cae en el piso ¿Ah, sí? Oh, oh Muy bombe Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? 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 Por un momento buggeé el juego La verga, puto Me la pelas Será más rápido Pero es más imbécil ¿Qué? ¡Esto es lo que ha hecho! ¡Mira super pelas! pues me mato no mames no mames y tú digo que quiere que le gane pero ah ok esto está cool ha eso no fue demasiado ok voy a esperar para que la remonta felicidades, te amo y te digo que quiere que vaya para allá y te digo que quiere que vaya para allá chale chale muy bueno ok ah oh de aquí bajas al casino mira ese camino no me lo sabía ah no siempre llego tarde a casa eso me pasa por coger el tren coger el tren coger el tren coger el tren no siempre es lo mejor a veces se la va a meter muy fuerte porque hay paradas ¿verdad? si pasa ok pues vamos al casino pues tendría que ser un tren de vagones pero debería ser raro coger el movimiento no? osea para ser sincero nunca ha tenido relaciones sexuales no es el movimiento o sea estando en un espacio que se mueva el tren headed for the mystic ruins will be defunding soon wow no esas tenían música funky así que es el casino que todos saben creo que es demasiado para mi paso estos niños del mal no en 라는 nada eras as no puedes volar con un conte ¡No mames! ¡A caminar, cabrón! ¿Estamos conscientes de que aquí tengo que usarlo, no? Eso es saltar, eso cuenta como saltar. ¿Cómo es que voy ganando? ¡Lo lograste! ¡Se iba delante de ti, cabrón! ¡Adiós, Tails! ¡Adiós, Tails! ¡Activo el modo Trampas Locas! ¡Apúrate, Tails! La partida de Sonic sí me gustó mucho. ¡Uf! ¡Sonic, chinga tu madre! Ya pasó el minuto, ya puedo volar. ¡Sí, he ganado, Soriclo! ¡Mira desde atrás! ¡Sí, por supuesto! ¡No! ¡Esto no fue tan mal! Ok... ¡Noo! ¡Es un minuto! ¿Qué es eso? Me echó un pedo La máquina me echó un pedo Buenas noches ¿Por qué comiste frijoles? No sé de eso Es el primer al menos de la foto Es el primer al menos Lo entendí Lo entendí, ¿qué es lo que estás vetando? Ah, ok, ok, ok Ah, bueno, perdón Bueno, pues ya hago cinco minutos ¿Qué? ¿El casino? ¿Qué te hace pensar que quiero ir allí? ¿Pero qué hablar con mi mamá? Tiene un problema de ludopatía No 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 Vamos a tomar que ya pasó un minuto Voy a poner el temporizador Cuatro Ahí está Ya que suena la alarma ya voy a poder Volar con Tails Que le estás quitando la parte más divertida Al gameplay sinceramente O sea la parte más divertida De jugar con Tails es que puede volar Pero bueno Ok ¿Qué hay que hacer? Ahorita tenemos que ir acá a la parte de la cueva Para hacer el nivel de hielo Que de hecho estamos haciendo los niveles como que chinguiza O sea Ok Ok Ahí perdí Eh Snowboarding Estaría cool eh O sea nunca Nunca he hecho Yo tampoco he hecho esquí Siempre he querido hacer esquí De hecho siempre he querido ver la nieve Nunca he tenido el gusto de ver algún lugar Ahí está Ahí está Ok ¡Ay! ¡Ah! ¡Hey, hey, hey! ¡Ah! ¡C'mon! ¡Hey, hey, hey! ¡See ya later, Tails! ¡Alright, Tails! ¡Está buggeando la realidad! ¡Sí, ya sé! ¡Eres radical, Tails! ¡Gracias! ¡What the fuck?! ¡Hey, hey, hey! ¿Esto ya se volvió a Sonic Hawk o qué pedo? Sonic Hawk Pro Skater 4 ¡Gana el pinche Sonic! ¡Vuela! ¡Ok! 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 Me cuento de dónde consiguieron la... ¡Listo! ¡Cinco minutos! ¡Se me fue tan malo! Y como ya pasaron los cinco minutos... ¡Wiii! ¡Porque nunca vi ni esperé ver... ...a una zorra a volar! ¡Niho! 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 Ok, ahora dónde tengo que ir... ¡Niho! 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 Como que corre hacia atrás. Vámonos para acá otra vez, no sé qué tengo que hacer así, que voy a ver aquí. Ah, Mística Ruinas. Ok, ahora hacia dónde? Entonces va a querer que vaya a mi lugar. Vuela, vuela. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Cierto. Ok, ya hice esto, ¿ahora qué? El macaco está enojado. Te puedes estudiarlo con detalle. He encontrado parecidos de los estratos. El caso es que aunque es parte del borde, hay diferencias. ¿No te parece interesante? No. Mírale madre. Ah, ahí está. Hey Knuckles, ¿cómo estás? Les voy a partir su puta madre. ¿Qué haces? No juegues conmigo. No juegues conmigo. Dame las esmeraldas que tengas. ¡Rápido! No lo sueñes, Nudillos. O casi mientras es... No juegues conmigo. Todavía no, ¿no? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ya no? Wow... Oh, no. Mis esmeraldas. ¡Mis esmeraldas! Es que son pendejos también, o sea ¿Tienen un don para perder las esmeraldas a lo güey? Él tiene las esmeraldas Sois un par de idiotas sin cometentes, ¿lo sabéis? Sí, sí lo son Esas son las esmeraldas de S.A.O.S. ¡Soy tan fácil es engañar! Lo que tuve que hacer es esperar a que me las trajeséis ¿De qué estás hablando? ¿No os das cuenta cuando se engañan? Engañado, nadie se ríe de mí Ni que lo digas, cabeza de nudillos ¡Ah, cuatro! ¡Los puse en cuatro! ¡Yo te invojo caos! ¡Adelante! Por favor, quiero morir Estos brazos son completamente mutantes para mi especie ¡Estoy comiendo radiación! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡Está transformándose de nuevo! ¡Tenemos que pararlo rápido! ¿Qué me han hecho? Mi madre no reconocerá mi cuerpo ¡Ah, caos cuatro! Esa stat Dos Dos Tres Bueno, bajé demasiado Oh O sea que Don Mamón quiere pelear No es mi forma de intentar Respirar Me estoy muriendo Lo que sí tengo que admitir es que es muchísimo más difícil pegarle O sea No, la verdad es que no Ahí está No, y es que no es un buen villano O sea, Kaos no es un buen villano No está hecho para ser un villano Contemplate, Hombre Maestra Le Carrier Esto ya lo vimos Tenemos que ir Hacia acá Vamos a buscar mi avión Listo Algo todo de agua grande con vida y forma Me pregunto contra quién será la batalla de Tails O sea, no creo que sea igual contra Eggman Ahora estamos en el modo de juego de Galaga Creo que realmente no le tengo que hacer nada O sea, realmente no tengo que dispararle Listo Ok, disparamos Aquí estoy yo que voy a ver de nuevo estas Ya Au No Ya ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos, Tails? Nada más Le damos la vuelta Le damos el plano Prepárense para esto Oh no, lo debemos ponernos justo enfrente No Ok Ok ¿Y este momento melancólico de la nada? Oh no Me he perdido a Sonic ¿Qué voy a hacer con mi vida desde ese entonces? ¡Ah! ¡Ahí está! Sonic Sonic Siempre te he amado, ¿sabes? Siempre He pensado en ti Como algo más un amigo Déjame seguirte Aunque no pueda alcanzar tus pasos Por favor Déjame aunque sea poder acompañarte Tomados de la mano Siguiendo ese camino No sabes lo feliz que me haces Sonic Yo Yo te amo ¿Qué chica nos fue eso? Si quiero Ese señor me trajo recuerdos Le debo tanto a Sonic. Esa vez fue la primera vez que me cogieron por el culo. ¡Sonic! Me pregunto dónde ha ido. Espero que estén bien. La verdad es que el torneo no es un subiente medio poderoso. Si quiero ganar a Linkerrier, tengo que terminar mi proyecto. Y por eso necesito la esmeralda del caos. ¿Qué te pasa en las cejas? Era mejor que encuentre una y rápido. Ok. Tienes que encontrar una... pero buscar en la jungla no es fácil. Ok. Tengo que ir a una jungla, pero... ¿Cómo llego a la jungla desde aquí? Es lo que no recuerdo. ¿Cómo llego a la jungla desde aquí? ¿Por acá? No, 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 no. Vamos a enviar a la segunda. Realiza la magneta y ahora funciona bien. ¿Tengo que entrar en la jungla? Ok, perfecto. ¡Vámonos! Pues vamos por aquí, ¿no? ¡Oh! ¿Eso es fácil? ¡Ah! ¡Aquí me esmeralda del caos! ¿Cómo? ¡Pueden ser tan inútiles! ¡Ay! ¡Espera! ¡Para! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ja! Ok. Colina de arena. Ok. ¡Ok! ¡Ok! ¿Espera? ¿Ese es Quetzalcoatl? Esto parece más a un nivel de Crash Bandicoot. ¡Tara! ¡Woo! No sé. No sé. No sé, pero ahí me la paso de puta madre. ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy mareando! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya! El crash era muy animado Al menos soy el único que se mareó con esa cosa ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me mareó! Ok, ahí está Soy el único que se mareó ¡Woo! 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 Tengo que jugar con un crash Adoro Crash Bandicoot Crash Bandicoot es mi juego favorito ¡Ups! ¡Ups! ¡Ah! Pensé que estaba en el desierto Me pregunto dónde estoy Nunca he tenido miedo a nada ¿Hay algo o alguien capaz de hacerme sentir miedo? Dejarás de ser canon en unos años Y te van a quitar Y te van a quitar tus poderes Y vas a perder completamente tu cerebro ¡Oh no! Nunca te regocijes en la victoria Pero está claro como físico o como digital ¿Qué provecho se le saca este sitio haciendo Tails? ¿Eh? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Wow! ¡Qué rápido eres! Deberías de buscar ¡Ritme Batch! ¡Una día podrás dar vueltas más rápido! ¡Casi como si bailases! Gracias ¿Qué es eso? ¿Has encontrado la andalada del ritmo? ¿Dónde está el botón de acción? Ok Ahora baila breakdance Ok, ¿a dónde tengo que ir? ¿No es más? ¿Sólo está en la tierra? ¿Era por aquí? Sí, era por acá ¿O no? ¿Están interesados los fandoms o sea, ser o no? Sí, pero es mucho trabajo O sea Sí, sería muy divertido e interesante Pero siento que es demasiado trabajo Los servientes son las siete esteraldas del caos Hola amigo, ¿cómo estás? Ah, ¿qué es lo que decías antes? Ah, bueno, es algo que me contaba mi abuela Nunca lo olvidaré Empezaba así Si en algún momento te meten el pene Trata de que lubriquen bien Porque si no, te va a doler El maestro, el que te enseña a coger Podrá manipularte y te harás un pastel increíble Todavía no estoy segura de lo que significa Tan solo tenía cinco años Pero ¿cuándo cumplí siete? ¿Un hombre llamado Esmeraldo Bértaco? Perdóname, no creo que nos conozcamos Yo soy Tikal Y tú Pick the cat ¡Oh! ¡Yay! ¡Esperame! ¡Qué raro! ¡Ah, bueno, en una escena! ¡Ah, sí! ¡Los morales al caos! ¡Perfecto! ¡Oh, bueno, en mi tornado 2 estará lista para volar! Ok Bueno, la historia de Big va a bastazar mucho ¿Quién sabe? Igual siento que es el que le puedo sacar más provecho ¡Por fin! ¡Hasta bien, todo el oro! Está bien nuevo, debería funcionar muchísimo mejor Ya que he arreglado casi todos los problemas Así que... ¡Vamos ya! ¡Vamos, Alda! ¡Haz tu trabajo! ¡Preparado, Sonic! ¡Ahí voy! ¡Recuperaré tu amor! ¡Ah, es que la voz me ofrenda señaleta que la has puesto! ¡Verdad, sí! ¡Por nada! ¡Así, eso por el despegue! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Y choca contra el ese y se va a la verga ¡Ahí estás! ¡Me enfrenta bien! ¡En la carrera! ¡Mira! ¡Ahí está Sonic! ¡Sonic! ¡De acuerdo, Tails! ¡Ahí vamos! ¡Este avión es guay! ¡Bueno, qué opinas si le damos una lección! ¡De acuerdo! ¡Agárramela! ¡Qué miedo! ¡Agárrate! Ok, destruyamos todos los aviones que podamos Me acabo de dar cuenta que estas cosas también me disparan, eh Ok, vamos a ver ¿Qué tanto tengo que ir para acá? Ahora estamos con la parte complicada ¡No está ahora todo bien! Espero que sepas lo que estás haciendo ¡Sí! ¡Mira eso! ¡Transformar ahora! ¡Eh! ¡Espera! ¿Vos por qué? ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Listo! No podías haberme puesto Aunque sea un maldito asiento ¡No! ¿Cómo podría haber dos huevos colgando Si te pongo un asiento? ¡Ah! ¡Mis! ¡¿Qué?! ¡Nada! 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 ¡A escucha! ¡Nada! ¡Nada! Creo que ya es horrible Ya, ya sepulsa Ya, ya sepulsa Ah, ya entendí, ya entendí Ah, que puta hueva Ya recordé esta parte Creo que hasta aquí llega la historia de Tails, realmente A ver, está algo sobre the back rooms La verdad no tengo ni idea de qué es lo que hablas, así que diré que no ¿De qué estás hablando? Cuéntame ¿A qué te refieres con back rooms? ¿Habitaciones traseras? ¿Estás refiriendo hasta el sexo anal? Porque si es así, nunca lo he probado y no estoy interesado Hasta ahora es súper bien Espero que seme lo que está haciendo Mi pregunta es, ¿cómo se sostiene Sonic? No es un chiste sexual No, no me gusta, sinceramente en general no me gusta el sexo anal Au Pero no, no conozco, la verdad no conozco la... de lo que te refieres No me gusta la verdad no conozco, ¿sabores? Muchísima ¿Qué? ¿Eso fue muy fácil? Acércate más ¡Tales! ¡Tenemos que aterrizar en el E-Carrier! ¡Ups! ¡Tenemos un problema! ¿Qué pasó? ¡No me da un solar en el aterrizaje! ¡Oh! Backrooms Lo voy a checar, lo voy a checar ¿Estar es team? ¡Wow! ¡Eso es enorme! ¡No te hagas ilusiones, Sonic! ¡No te hagas ilusiones, Sonic! ¡No te hagas ilusiones, Sonic! ¡En la locación nadie puede hacer! ¿Qué es que te haga una pequeña emoción? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué se ha transformado? ¿Lo has visto? Es como el mío, pero muchísimo más grande. ¿Cómo vamos a llegar al puente ahora? Es de cuando no me escucha. Me he puesto cerca de esperar dos horas y una manera de llegar desde aquí, atravescando el Skydeck. Y dudo que lo consigáis. ¡Ja, ja, ja! ¡Te desafío, puto! Presta atención, empecemos, Eggman. ¿Ok? ¿Esto debe ser el Skydeck, no? ¿La cápsula o qué? ¿Vale? ¿Si hay que entrar, tipo maquina? ¡Vale! Tornado! ¿Ya? ¿Esto debe ser, Tayla? ¡Vale! ¡Tornado! ¡Vale! Por favor ni siquiera sabes, las flores. ¿No seğa fijas en Chicos, Taylan? O que el este tipo es? Es verdad no ciclo, Taylan. O sea, si realmente no hay necesidad Esa imagen donde es un sitio lleno de habitaciones Todo se repite y después se va a dar respuesta Ah, como la casa sin fin Listo ¿Qué atrás va Tónic, no? Ah, ah ¡Listo! Ok ¿Por confiado? Bueno, te sigo ¿Vale, ahi, ahi Ahi! Ahid Ahi... Ahid Uy Uh oh Listo I don't know if it's done, I don't know if it's good No, pero nunca había escuchado de él. O sea, lo puedo checar, pero nunca había escuchado de él. ¿Esto es...? ¿Todo? ¡Soridiremos a ir a ese gran puente! ¡Ah! A ver... Pensé que iba a retirar el game, pero bueno. E... G... G... M... A... N... ... ... ... ... Ok. Ok Vamos de regreso Tails es un pervertido Porque Tails está enamorado Toy Sonic solo busca con quien coger Atrasará otro año más Predator the Wild Pues está bien, sinceramente De por sí no he jugado ninguno No he jugado ni el 1 Tengo pensado eventualmente traer el Twilight O sea, dejar un descanso A Zelda por un momento Pero de ahí traer a tu Twilight ¿No? Y aunque hoy no está Pues clarificando Miren, Pedro quiere arruinar y quedar nuevamente mejor a este lado Miren, Pedro quiere arruinar y quedar nuevamente mejor a este lado Quiero hacer un avión así Un barco igual así Un avión igual así Ok, pero ¿por dónde tengo que ir? Prendí el pasado Prendí el pasado ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Ah, me parió! ¡Sonic! ¡Tails! ¡Ah, llegáis un poco tarde ¡No! ¡No! ¡No, mi pajarito! ¡Eso es verdad el caos! ¡No puede ser! ¡Pero todos eso es lo que necesito! ¡Mama! ¿Qué deseas, mi amo ¡Elimina estas pestes! ¡Ese es lo que has hecho! ¡Sí, amo Robotnik! ¡La de acuerdo en tu cuenta! ¡Gama! Si cada historia dura lo que equivalente a lo de una ¡Ah, hijo de puta! ¡Ya! Por excepción de la última Las batallas en este juego de jefes Son un chiste ¡Por robarte el setente! ¡Por robarte el setente! ¡Echa tu lado, Amy! ¡Quítate de mi camino! ¡No! ¡Ese robot es mi amigo! ¡Me ha ayudado! ¡Me dieron una función de consolador y vibrador! ¡Oh! Vale Lo que tú digas Por razones tendrás Supongo ¡Saca a Amy de aquí! ¡Tendría a Eggman! ¡Ay! ¡Tendría a Eggman! ¡Aig! Ya voy a su barco, le llamo a libertad. ¿Para qué putas necesitabas un avión? ¿Para qué putas necesitabas todo ese tipo de cosas? Si puedes cargar a una persona clácidamente, sin problemas en tus hombros, así. ¡Es Eggman! ¡No pregunto que le habrá pasado a Sonic! ¡Estoy acabado! ¡Caos ha sido vencido! ¡Y aquí el carril está destruido! ¡No importa! ¡No me lo voy a destruir Station Square! Más que apenas él puede con su propia persona durar mucho volando. ¿Eh? Ok, entonces nosotros vamos a enfrentar a la segunda fase del Eggman. ¿Carrion? ¡Al alzar ese misil! ¡Preparado! ¡Fuego! Oh, menuda birria. ¡Sabía que no debía comprarle a los sirios! ¡Tendría que ocuparme personalmente! ¡Oh, no! ¡Será mejor que llegue al misil antes de que lo active! ¡Ok! Ok. ¡No lo veo! ¡Estoy quiera ganar a la segunda fase del Eggman! ¡No me digas! ¡Es de Station Square! Depende de mí Sonic He cambiado mucho Desde que voy con Sonic Pero no puedo depender De él para siempre Tengo que hacerme Mis propias Chaquetas Vale, Eggman Ahora yo te daré a ti por el culo ¿Crees que puedes ganarme? Oh, verga Sí No mames No abuses de tu poder Creo que puedo hacer Alguna forma para poder Pasarme de lanza con esto Vamos por acá Te tengo ahora Tails ¿De qué coño estás hablando? Ahá Ahá Verga Verga de mono Si ¡Tales, esperen por mí! ¡Gracias, Tails! ¡Vuela! ¡Qué? ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uh oh! ¡Adiós Ten! ¿De qué estás hablando si vas más adelantado? ¡Me caga! ¡Ah! ¡Adiós Ten! ¡Joder Tails! ¡Joder Tails! ¡Joder Tails! ¡Joder! ¡Joder Tails! ¡Joder Tails! ¡Joder! 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 ¡Vamos a agarrar este! ¡Joder! 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 Oh no, es Robotnik Conseguiste llegar antes que yo rena cuajo Me la vas a pagar Inconsciente, lárgate antes de que te haga picadillo No tengo miedo, no tengo miedo Puedo hacerlo, puedo darte por culo El Caminador de Eggman El Caminador de Eggman Get a load of this Get a load of this No way, I can't believe this Ok Ok Ok, creo que ya entendí Ok 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 Ai Ok Verga Ok, ahorita no somos Ok, ya te di Mientras me quedo aquí no pasa nada Ok Si, le di Nope Ahí está Joder Ok, ahí está Creo que le faltan dos golpes Listo Ok, con esto acabamos chicos Yo creo que con esto acaba la historia de Tails Ah, lo conseguí Le di por el culo La noche es preciosa Descansa, sueña bonito De hecho yo ya igual voy a acabar Ya con esto termino Lo hice por mí mismo Sii ¿Qué? Si Sonic Tails ¿Qué onda? Eh, ¿a dónde vas? Estoy bien drogado Eh, ok Es que me da mucha risa Eh, Tails, ¿a qué le estás cantando? Al infinito Al infinito Ok, chicos Esto sí lo puedo cortar No hay pedo Chicos Nos van a faltar la historia de Amy, Knuckles Eh, Vic Y Este Y Delta Ya vimos que realmente las podemos terminar en un solo stream Así que Chicos Nos vemos Mañana con más contenido Los amo Un chingo Bye Bye